Los problemas en torno a la herencia de Juan Gabriel continúan a casi dos años de su fallecimiento. Su albacea, Guillermo Poz, dijo el Universal que es completamente falso el rumor que circula sobre un supuesto testamento secreto del Divo de Juárez. De ninguna manera, simplemente por cuestiones legales. Cuando existe un testamento ante el notario es el propio notario quien exige una búsqueda exhaustiva en el Archivo General de Notarías y la búsqueda que solicitó el licenciado Argollo en relación con el testamento de don Alberto indicó que era claramente el último testamento que entregó Alberto Aguilera a Valadez, con lo cual no es posible que exista otro documento. También dijo que es una falacia la demanda del hijo de Consuelo Rosales, Juárez, para que sea incluido en el testamento de Juan Gabriel. Aquí el problema es el oportunismo que ha buscado la gente tratando de obtener parte de lo que se refiere a la herencia cuando no tienen derecho o acceso a ella. En este caso específico la demanda que existe de nulidad de testamento por parte del señor Rosales es lo que ha entorpecido todo, pero el documento es legalmente válido y lo que tenemos que hacer es atender esta demanda para que una vez que se concluya poder continuar con el procedimiento sucesorio, terminarlo y adjudicar los bienes. Recientemente, Consuelo Rosales declaró su duda de que el testamento que existe y en el que Juan Gabriel dejó como único heredero a Iván Aguilera sea el verdadero. La persona que yo conocí no pudo haber hecho ese testamento declaró al programa chileno primer plano. Aún es indefinido el tiempo que pueda tomar el cierre de este caso, pero Guillermo señaló que tampoco será tan rápido. Es difícil decirlo, pero estamos a días de recibir la sentencia de la segunda instancia por parte de la sala con relación a la nulidad del testamento demandada por Rosales y a partir de allí siempre estaremos más cerca de que concluya esta falacia. Del señor que dice ser hijo y que demanda tener derecho con relación a la sucesión. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!